¡Suscríbete al canal! Lo importante es aprender, ¿verdad? Instituto Nacional de Consumidor En útiles escolares pase lista lo necesario. Se inician las clases y los padres responsables deben afrontar este gasto. Adquiera únicamente lo necesario en los comercios que ofrezcan el mejor precio. Para el maestro, lo principal es enseñar. Para el alumno, lo principal es aprender. Para los padres, lo principal es elegir. Instituto Nacional de Consumidor